¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a los nazis me va a pasar! ¡A donde bailan los iremos a fundar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé! ¡Olé ¡Protezquen! ¡Ah, sí! ¡Ey, suyoso! ¡Ey, suyoso! ¡Ey! ¡Oiga, ya ven! ¡Ey, suyoso! ¿Y ellos cómo se observaron? ¡Ey, suyoso! ¡Ey, suyoso! ¡Ey! ¡Besinos de puta! ¡Besinos de puta! ¡Maldita imbécil! ¡Cobre weones! ¡Ustedes ignorantes! ¡Besinos! ¡Fastardo, culiao! ¡Advergino! 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 ¿Quién tiene que cuidar a los asesinos, a los amos? Ellos son cuidados, ellos mataron, ustedes los cuidan. Ustedes son iguales de cómplices de asesinos. Están cuidando a sus amos que les dan la plata. Asesinos igual que ellos, culturadores. Son unos culturadores, unos asesinos igual que ellos. Justicia, verdad, no de impunidad. 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 Y no ven los rotos y los curados que torturaron. Están ahí con puros culturadores. Estos no los han invitado a la que amenace mi noche. Ustedes invitados son solo torturadores, asesinos. Quiero ver los rostros de los asesinos que torturaron a mi pareja. Quiero ver los rostros de los que me torturaron. Quiero ver los rostros de los culiados. Cuidado, a ver, a ver. ¿Dónde está la entidad? ¿Por qué tenía miedo? ¿Ah, y ahora nos hace trechibilidad? ¿Por qué? ¿Y dónde dejo? ¿En dónde estás? Por qué? ¿Por qué? Ya, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estáale, weón? No están defendiendo y ya nos están escribiendo, mesto. ¡Sí, guacho, que no de rostros de la parta! ¡Sí, guacho, que no de rostros de la parta! ¡Sí, guacho, que no de anywhere! ¡Sí, guacho, que no de riesgo! ¡Gracias, guacho, que no de rostros de la parta! ¡Sí, guacho, que no de rostros! ¡Fascista! ¡Asesino! ¡Fascista! 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 ¿En esto invierte el gobierno de Chile? Bueno, pero... ¡Fascista! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que mató a los presidentes de la Cielo 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 de la Cielo. La Cielo de la Cielo de la Cielo La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo. La Cielo de la Cielo La Cielo de la Cielo de la Cielo La Cielo de 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 la Ciel ¡Nos ha estado y es capital! 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 ¡Venga, Julián! la gente va. ¡Vamos! ¡Vamos, huevos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Que se vayan! ¡Váyanse! 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 ¡ Gracias por ver el video